Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y es tu canal de YouTube. Señores, Jan Blakovich ilustra perfectamente el peligro que corre John Jones. ¿Cuál es el peligro? El peligro de ser irrelevante. El peligro de perderse y no estar más en la mente del fanático, mucho menos en la mente del guerrero. Bueno, empiezan a hablar con Blakovich de la pelea que viene ahora contra Robert Teixeira, la defensa del título, y le preguntan, bueno, ¿y qué pasaría si John Jones regresa? Si John Jones va a pelear contigo. Y dijo, ¿quién? John Jones. Ah, me acuerdo de John Jones porque tú me lo dices. No, esa conversación está muerta. John Jones no existe. ¿Quién es John Jones? ¿Qué hace John Jones? ¿Dónde está John Jones? Preguntas que nos hacemos todos. La pregunta que se hace Blakovich, nos hacemos todos. ¿Qué hace? ¿Dónde está John Jones? ¿Cuándo regresará el hombre que alguna vez dominó la división ligero pesada como nadie en la historia? Y el hombre que pensábamos nos iba a regalar unas cuantas peleas inolvidables en el peso completo. Blakovich soñaba, y lo reconoce, en algún momento, hace un año atrás, año y medio, yo soñaba con enfrentar a John Jones. Cuando era retador, mi meta era llegar a la cima de la división para enfrentar a John Jones. Y cuando yo me hice campeón del mundo, mi esperanza era que John Jones volviera para yo enfrentar a John Jones. Y eso a mí me encanta. A mí me encanta porque cuando un campeón quiere el reto más grande, o un retador quiere el reto más grande y no está pensando en evadir nada, y ojo, que en la UFC nadie va de nada. Esto no es el boxeo donde hay tantos escapes y tantas salidas, donde un campeón puede tener defensas mandatorias o defensas opcionales y nunca enfrentar a las que realmente tienen que enfrentar. Pero en la UFC sí existe esta cultura del mejor contra el mejor. Y Blakovich, ya sea retador o ya sea campeón, sabía que el mejor era John Jones. Y el norte, la mira estaba en John Jones. Hoy, esa mira está en otra parte. Está primero en Glover Teixeira. Después está en Giri Prochaska. Él lo ha reconocido. Está en Giri Prochaska, que va a estar ese día como reemplazo posible en caso de pelearía Giri Prochaska. Que, por cierto, si se enferma a Glover Teixeira, sería por el título regular que tiene Blakovich. Pero si se enferma o se lesiona a Blakovich, crearían una especie de título interino. Y eso ya me lo dijeron ya personas que trabajan cerca de toda esta industria. Título interino con toda razón. Título interino que se crea para esa jornada de pay-per-view, porque el campeón está enfermo. El campeón no puede defender su faja. Y por eso, ahí sí cabe un título interino. Pero bueno, asumiendo que no pase nada y Prochaska va a hacer recorte de peso, pelea Teixeira contra Blakovich. Y Blakovich gana. Es el favorito. Cuidado con Glover, que es un veterano que ha visto mil cosas y está muy curtido. Pero el favorito es Jan Blakovich. Si Jan Blakovich, Blakovich dice que John John es lo último que hay en su pensamiento. Hay una cantidad de jóvenes leones llegando a la división que él tiene que tener mucho cuidado, porque saben que van por su jugular. Empezando por Prochaska. Rakovich. Ankara F. Por ahí hay siempre gente dando vuelta a veteranos como Sian, como Santos, como Anthony Smith, como Ryan Spann. Dice una cosa bien, Blakovich. Voy a tener las manos llenas en los próximos años. Y sé muy bien que para defender mi título con manos y piedras, voy a tener que luchar hasta el cansancio, porque toda esa lista de guerreros van a venir por mí. Y si en algún momento la gente pensó que la división estaba floja con la partida de John Jones, él siente que hoy la división ha vuelto a retomar forma y ha vuelto a retomar profundidad y contenido. Y la división está en muy buen estado. Él advierte que las próximas peleas que van a venir después de Glover Teixeira van a ser realmente impresionantes. Pero mientras él tiene estos sueños de enfrentar a Prochaska o enfrentar a Rakis o enfrentar a Ankara F. Y a todos los que vienen subiendo en esta división, John Jones sigue perdido. John Jones sigue perdido, enfrascado de una bronca con la UFC. No parece que se vaya a dar por ahora la mega pelea de él contra Francis Ngannou. Francis Ngannou está también en otra bronca con la UFC por un problema de contrato. Y todo apunta a que si esto se resuelve, el próximo sería Cyril Gant. Si esto no se resuelve, es muy probable que hasta echen a un lado a Francis Ngannou y hagan una pelea de Cyril Gant contra otro guerrero. Sabrá Dios lo que está pasando. Pero mientras esto va y viene, el tiempo corre y John Jones sigue siendo más irrelevante a medida que pasa el tiempo. Hay mucha gente que ya ni se acuerda de Steve Mioship. Hay gente que piensa que Steve Mioship ya es parte del pasado. Es una hoja que se pasó en el libro de la UFC y que no se va a volver a abrir nunca más. Yo siento que no. Yo siento que Steve todavía es un hombre que puede dar mucho, pero hay que ponerlo a pelear. Hay que darle una hoja de ruta. Hay que decirle, mira, tu plan va a ser este, este y este. Al menos pienso yo que Steve Mioship tiene algo más adelantado que John Jones. John Jones no tiene hoja de ruta, no tiene nada. Y yo he preguntado bien eso. Absolutamente nada en su panorama. Me cuentan que en algún momento del 2022 puede que haya una reunión entre el alto mando de la UFC y John Jones. Puede que haya. Fíjense ustedes. No están seguros que esta reunión va a tener lugar. Aquí puede haber de todo. Aquí puede haber que se dé la pelea contra Francis o contra Céline Young o contra el que sea campeón en ese momento. O puede ser que John Jones no pelee nunca más. Y que hayamos visto lo último de uno de los más grandes guerreros de todo el tiempo. Lo cual sería, pienso yo, que una verdadera desgracia. Y cuando digo desgracia lo digo en términos de lo que es el significado histórico de John Jones y las posibilidades de peleas que pudimos haber tenido y que desgraciadamente hoy no se advierten sobre la mesa de negociar de la UFC. Qué triste que esto esté pasando. Pero la preocupación de John Jones tiene que ser la palabra de Blackowish. John Jones. ¿Quién es John Jones? ¿Qué hace John Jones? ¿Dónde está John Jones? ¿Crees tú que Bones se va a perder en relevancia? ¿O crees que lo veremos? Dame tu opinión aquí. En Cerebro de los Deportes. Tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like.